Ella buscaba en su libertad, algo que logre su paz Cuando vuelve a recordar, todas las noches de placer Que la hicieron enloquecer, y que ya no existen más Y así baila con su disfraz Tengo londrina perdida porque no encuentras su lugar Pero siempre sonriente, para aquellos que la ven con sus ojos calientes Para aquellos que la ven con sus ojos ardientes Y así es como ella va, con su loca libertad Tratando de olvidar, ese espacio que otra ocupó Y que solo tristezas le causó Por ser una ingenua llena de pasión Hacia un querido mal gorriol No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Y así baila con su disfraz Tengo londrina perdida porque no encuentras su lugar Pero siempre sonriente, para aquellos que la ven con sus ojos ardientes Para aquellos que la ven con sus ojos calientes Y así es como ella va, con su loca libertad Tratando de olvidar, ese espacio que otra ocupó Y que solo tristezas le causó Por ser una ingenua llena de pasión Hacia un querido mal gorriol No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Música